Tal y como planteó en el debate del Estado de la Ciudad, el PSOE ha mostrado su especial preocupación por el desarrollo económico de Ceuta. Los socialistas han recordado que precisamente en ese debate plantearon una propuesta de resolución que pretendía ser el germen del desarrollo económico y sobre la que ahora están trabajando el resto de grupos políticos. Creemos que esto puede ser el germen de lo que en un futuro entendemos a medio-largo plazo puede ser el desarrollo económico de la ciudad. Nosotros hemos puesto las bases. El Gobierno apuesta por dicho desarrollo económico. El resto de grupos políticos de la oposición igual. Se ha enviado este documento por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. Se ha mandado a los diferentes grupos políticos. Tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones o sus propias propuestas. Para el PSOE, el Gobierno se ha demostrado incapaz de propiciar este desarrollo económico y lejos de atraer nuevas empresas, no está siendo ni siquiera capaz de mantener las que existen en la ciudad. Entendemos que el Ejecutivo local se ve incapaz incluso de mantener la propia estructura empresarial que existe en estos momentos en nuestro entorno geográfico. Se van empresas importantes que han estado muchos años en la ciudad. Por lo menos actividades importantes se van. Vamos a ver qué repercusión tiene esto en términos de empleo. Igualmente ha destacado que todo el desarrollo económico que se haya podido producir en Ceuta ha sido de manos de la iniciativa privada y ha calificado como auténtica farsa el plan de mejora de competitividad del comercio del que solo se habló en campaña electoral. ¿Qué fue de ese plan de mejora de la competitividad del comercio? Tan anunciado. Esto hace ya casi un año. Fue un instrumento utilizado por el Partido Popular en su campaña electoral, pero en definitiva es una farsa. Para el PSOE la incapacidad de gestión del gobierno y su actitud pedigüeña no son los mejores elementos para tratar de mejorar la economía local. ¡Gracias!